bienvenidos banda a un nuevo vídeo ahorita estamos en la hora custom porque porque ahorita nos acaba de llegar está esta moto que ven aquí esta moto es de un cliente y como él es el estilo militar y todo eso entonces quiere que se le haga las las mandíbulas de tiburón ya saben de los aviones de combate la segunda guerra mundial entonces me dijo oye felino hazme las mandíbulas de tiburón de los aviones de combate ahorita estamos aquí en el empapelado para que chequen este es el empapelado porque no es ni ni calcomanía ni neurografía es este 100% a mano y por cierto allá está el sidecar también ya en otro próximo vídeo ya va a estar andando no más que también hicimos igual sus sus mandíbulas de tiburón al sidecar latina más que nada ahorita el chasis está en proceso se le hicieron algunas mejoras al chasis con un amigo porque en el otro taller donde estaba pues no tuvieron tiempo y mejor lo tuve que sacar de allá pero ahorita estamos en esta en la hora custom ahorita por lo mientras es el el empapelado el siguiente vídeo ya va a ser este cómo va quedando acá saludan al canito aquí ven haciendo compañía entonces este ahorita va a ser el empapelado ya en el próximo vídeo ya va a ser este ya cómo va a ir terminando las mandíbulas de tiburón lógico se le va a echar un transparente a las puras mandíbulas porque el tanque es estilo estilo rata también como tiene algo de efecto de oxidado entonces también este el cliente dijo no nada más las puras mandíbulas todas las puras mandíbulas le vamos a echar transparente y en el próximo vídeo ya va a ser terminada de una cara y para que vean que este este tanque le hicieron buen buen acabado como que lo sumieron para adentro entonces también cuando hagan un tipo de trabajo de este el tanque es el que manda el tanque es el que manda para que para que se hagan la tipo la figura que tú quieras el que manda es el tanque y aquí así manda el tanque y así lo vamos a hacer pues bueno en el próximo vídeo va a estar ya terminado una cara recuerden mi canal se llama felino mi rodada denle a los vídeos compartan con los amigos y estamos en la hora custom bueno no estamos viendo cambio y fuera bienvenidos banda a un nuevo vídeo recuerden que estamos en la hora custom ayer ya más o menos les platicamos que le vamos a hacer las mandíbulas de tiburón a esta moto de un cliente un amigo que por lado ya se encuentra la poseída no me está viendo feo tranquila y aquí ahorita ya terminamos este el proceso de las mandíbulas de un lado si las checan ahí más o menos para ahí ya terminamos de este lado de las mandíbulas de tiburón y ahorita pues por lo mientras ahorita estamos y está empapelado ya está empapelado este de este lado para también para aplicarle ahí está el saikar o sea también también tiene sus mandíbulas de tiburón que esto de los mandíbulas de tiburón ya saben que son los aviones de combate de la segunda guerra mundial si por ahí hay un militar que no explique bien si los pilotos aviadores adornaban así sus sus aviones de combate y ahora sí que nosotros agarramos ese tipo de moda en las motos porque algo tiene que ver las motocicletas con las con la segunda guerra mundial pero bueno eso es otra historia pero pues sí aquí ya estábamos empapelando y ahorita en un ratito este vamos a echarle este la pintura para que tenga el fondo que son los dientes los rojos de cuenta como el saikar que está ya así más o menos así van a quedar y recuerden que mi canal se llama felino mi rodadas denle like a los vídeos compartan con los amigos y tú ya me estás viendo en una tableta o en tu televisión o en un celular tú recuerda que eres un rodador activo bueno pues te seguimos continuando el vídeo porque ahorita estaba para largo pero se va a ser unos minutos para mí va a ser un par de horas y allá la poseída me está viendo con cara de así ándale no te estoy sustituyendo no la estoy estudiando más es trabajo pero miren ahí la tenemos ya este ahorita ya le vamos a poner su color para que resalte él y tiene un efecto también de óxido para que esté resalte porque por decir está la poseída es como tipo este hot rod rat rot que le llaman el color mate y acá se alcanzan a ver es óxido ya vieron que ya casi están las mandíbulas de tiburón ahí entonces este pues ya en un par de par de días par de horas a lo mejor continuamos el vídeo ya entregando la al cliente al dueño de esta motocicleta que está en buenas manos y ya saben que ahorita estamos en la hora custom bueno cuando estamos despidiendo en el siguiente vídeo cambie fuera y esa rampla que más que se chale es de un cliente no lo podemos usar bienvenidos banda a otro nuevo vídeo pues aquí estamos en la en la hora custom ya ya queda ya quedó de este pintado detallado las mandíbulas de tiburón aquí están las mandíbulas de tiburón pero le vamos a poner la pequeña firma que es la de felino entonces te lo vamos a poner su firma como como tipo marca registrada para que vean ya en estos días ya se va con el dueño para la que le guste es un pequeño pequeño un pequeño trabajo que ya ven son las réplicas de mis hay car que ya también en los próximos vídeos ya va saliendo más que ahorita este ahorita el chasis está en proceso lo tuve que sacar de como se los dije en los vídeos anteriores tuve que sacar este taller ahorita para meterlo con un amigo que me está echando la mano para hacerle unas mejoras ya y ahora en los próximos vídeos lo van a ver ya para probarlo a ver qué tal jala y si recuerdan que mi canal se llama felino a mi rodada denle like a los vídeos y compartan con los amigos y tú que me estás viendo tú eres un rodador activo bueno ahorita nos estamos viendo en el próximo vídeo cambio fuera